Con la idea de cuidar el medio ambiente en la comunidad indígena de Punta Chueca, Sonora, jóvenes de la etnia Comcac y funcionarios de los tres órdenes de gobierno participaron en una jornada de limpia. Al retirar los desechos sólidos, se evita que con los vientos se contamine de basura el desierto de Sonora, que también es un patrimonio de los pueblos indígenas. Estudiantes de la telesecundaria número 260 recogieron la basura de este poblado ubicado en el municipio Hermosillo, como un tributo a la madre tierra y para generar conciencia sobre la importancia de preservar a la naturaleza. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.